Le doy su número de legajo, por favor. ¿Y qué pasa, señor oficial, si no le doy mi número de legajo? ¿Le va a llevar a la comisaría? Si me entrego voy a tener un juicio justo. Tengo derecho a una llamada, ¿no, Petrocelli? El suyo también. ¡Ay, pendejo sos divino! ¿Cómo se ve que ve mucha televisión? Usted está hablando con Yago Catoldi, el hijo de Mauricio Catoldi, diputado nacional. Y forma parte de una comisión investigadora del gobierno. Seguro que tu viejo está procesado. Estoy esperando que me den su número de legajo, señores. ¿O prefieren que se los pida con Darko? ¿Sabes qué pasa, Yago? Es un horario bravo, este. Si uno no le pone un poquito de humor, viste, la cosa se pone muy... ¿Me va a decir el número o no me va a decir el número? Sí, sí, te lo voy a decir, te lo voy a decir. ¿Pero para qué es? Es una lástima. 1-8-6-3. ¿Nombre y apellido? Sergio Omar Núñez. Sergio Omar Núñez. José María Monterrubio, de Gajo 5531. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una cocina. A mí no me interesan mucho los asuntos internos de tu oficina. Por eso, lo que voy a hacer es... Voy a salir diez minutitos. Cuando vuelva, quiero el nombre del responsable. Del que me coció el saco. Del de la jodita de la taza. Y sobre todo el de la jodita de Uruguay. Al único tipo que junto con Benítez, yo vi trabajar realmente en tu oficina. ¿Qué vas a hacer, Sergio? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, Bochoñez? No. Si me preguntan, voy a decir la verdad. ¿Y qué verdad vas a decir? ¿Que entre los dos le abrochamos la manga al pelotudito este? ¿Que entre vos y yo organizamos los del Wanderers del Uruguay... ...con los del Archivo y los del Turno Tardes? Disculpame, Héctor. Hoy me enteré lo de tu mujer. Yo... ¿Cómo me iba a imaginar que vos te ibas a ir para... ¡Mentira! ¡Mentira! Yo te dije a vos que habías pedido licencia y que habías sacado pasaje. Te dije, paralo, paralo, porque se va. Y te cagaste de risa y dijiste que se joda por boludo. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? ¿Eh? ¿Y si vos sos tan buen compañero? ¿Por qué no lo paraste vos? Y vos, cagón de mierda. ¿Qué van a decir ahora? ¿Que no tienen nada que ver? Mira, yo lo único que hice fue pasarles todas las pelotas a Herrera, como todo lo demás. Lo del telegrama al Wanderers fue idea tuya. Y vos le abrochaste las mangas al pibe y le pegaste la tacita. Mira, Sergio, ¿sos vos o somos todos nosotros? Yo tengo tres pibes, no puedo perder el laburo. Vos sos joven, la puta madre que te valió. Yo tengo 54 años. ¿Quién mierda me va a dar trabajo a mí? Sí, pero por lo menos no tenés mujer ni hijos. Mira, paremos un poco. Paremos un poco, para, para, para. ¿Que estamos todos locos o nos volvimos pelotudos de golpe ahora? ¿Por qué le tenemos que dar pelote a este pendejo de mierda que no tiene nada que ver con la oficina? Mira, será un pendejo, pero es el hijo de un diputado. Y están como locos rajando gente para meter a sus ñoquis. Mira, hagamos una cosa. Nosotros no tenemos por qué darle la razón a este pendejo que nos viene a aprepear. Nosotros nos ponemos de acuerdo y negamos todo de lo que nos acusa. Mira, Montefugio, yo te digo una cosa. Yo nunca me metí en ninguna joda de las que organizó Sergio, así que no voy a perder el laburo por culpa de él. O hablas vos o hablo yo. Tenés razón, Benítez. Habla vos que yo te apoyo. Benítez. Benítez. No hagas que me dejen en la calle. Tenés que hablar con el pibe. A vos te va a escuchar. José. José, vos siempre te prendiste en todas. Tenés que hablar a favor mío. Me deja de joder que tengo mucho trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Héctor, Héctor, yo te quiero pedir disculpas por esta y por todas las que te hice siempre. Yo realmente no me daba cuenta del daño que te estaba causando. Me tenés que dar una oportunidad, Héctor, para demostrarte el aprecio que yo realmente siento por vos. Tienes que hablar con el pibe para decirle que yo lo que hice no lo hice de mala leche. Héctor, ¿qué me dice?